Hacer esta propuesta con Santiago Borrella me gustó mucho. Santiago es una de las generas personas que a mí me llamó para asegurarme. Hacemos el comienzo de nuestras carreras y le tengo mucho respeto. Es muy orgullosa que la Fundación Publica produzca este tipo de proyectos. Me parece que son proyectos que le permiten al espectador ampliar la mirada sobre los contenidos que puede tener en la televisión. Me parece que hay una responsabilidad que tenemos los que actuamos, los que funcionen y los que escriben. También ayudar a formar espectadores. Se le da la piensa algo que ya conoce. Me parece que esto es algo bastante singular. Ojalá que la gente lo acompañe y que sea niño un poco a ampliar su mirada sobre lo que puede mostrar en la televisión.